Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Bueno, realmente sublime todo lo que estamos viendo para la próxima temporada Estamos cerrando ya el domingo con las últimas cositas que faltaba revelar Para una temporada que recuerde De que el update la podemos esperar a partir de mañana lunes en cualquier momento No sabemos si lunes, martes de la noche, miércoles de la mañana Pero va a ser antes del lanzamiento de la temporada número 2 Que si es para el miércoles con el reinicio de los rangos Así que pueden estar acá, bienvenidos todos los nuevos Mil gracias por reventar ese botón de like Dejarme un comentario de que es lo que más les gusta o les hay pe Compartir el video para que sigamos creciendo Y únanse los que no lo han hecho si así lo desea Muchas gracias por el equipo de la polla Arrancamos con un título del video por supuesto Sublime las nuevas recompensas o las tenemos todas Y es que ya salió, bueno vamos a ir repasando poco a poco Primero que nada una imagen donde tenemos ya Sabemos, a ciencia cierta Se develaba que el Alex y el Maze eran ya los personajes que iban a estar llegando Pero no sabíamos cual iba a ser el outfit o el skin que iba a estar teniendo cada uno de ellos Como también de pantalla ya entonces esto no sigue siendo más un misterio Realmente son cuatro personajes para un pase de temporada que se viene muy bueno Al nivel de, mira Antes de seguir mostrando las cosas De verdad que lo único que deseo Y cruzo los dedos lo único que falta es confirmar Que cuando salga la temporada Se venga algo de optimización Y que poco a poco el juego A nivel de los bugs, los errores, la optimización y todo esto Vaya mejorando Pero por lo menos a nivel de contenido Se viene muy pero muy fuerte Las cuatro armas épicas ya sabemos cuales van a ser Ojito porque ahora también tenemos confirmado Cual va a ser la quinta arma épica Que en este caso sabíamos que era la AS Val Pero no sabíamos que skin épica iba a estar teniendo La tenemos del lado derecho de la imagen Esto va a ser la recompensa o parte de la recompensa en el nivel 50 También tenemos una versión gris como siempre En este caso la AS Val para la parte gratuito del pase de temporada Tenemos abajo en la última línea Hoy te les voy a colocar otra imagen Otra imagen en la cual podemos ver cuáles van a ser las recompensas Que vamos a estar obteniendo para aquellos que se compren El pase premium pero el pase premium plus Que viene con 12 niveles Y estas recompensas que desde mi humilde punto de vista no son demasiado llamativas Creo que muy poquitas personas se lo van a estar comprando No sé, díganme abajo que opina Pero bueno, eso es un extra El que quiera comprarlo, que no quiera comprarlo Realmente da igual Y ah, también tenemos un nuevo baile Un nuevo emote Que a muchas personas como a mi nos gusta Tenemos ya la nueva racha de muerte Que les había dicho el ataque napal Que faltaría ver cuando salga Cuántos puntos exactamente va a estar pidiendo Para poder desplegarlo Va a ser más barato O más caro que el VTOL También por supuesto vamos a tener un marco Para el avatar Y bueno, son todas las recompensas O las principales por supuesto Que nos va a estar ofreciendo el pase de temporada También les voy a estar colocando Cuando entramos al juego Esta imagen de Alice Que va a venir gratis Porque no sabemos si va a ser a nivel de inicio de sesión O va a ser a través de un evento Pero ya podemos ir viendo Los dos mapas ya confirmados Shoot House Y por supuesto Shipment de Modern Warfare 2019 En la parte de la izquierda abajo Tenemos la AS Val Y también el francotirador de cerrojo Que va a estar llegando El franco recuerde Que al igual que la SKS Va a estar llegando Mediado de temporada A través de un desafío Y tenemos cual va a ser entonces Ya confirmada La nueva ventaja Que por supuesto La estuvimos viendo en la beta Con esto ya Tenemos más o menos Al 100% Todo lo principal Que podemos estar esperando Al principio de la temporada Y ya Se me estaba olvidando También salió una imagen de Garena Ayer en la noche O hoy en la mañana En donde estaban colocando Por supuesto Se ve allí La sombra De un camión El camión Lo pudimos probar En el Battle Royale En lo que fue La última beta Entonces Esto quiere decir Que va a ser nuevo contenido Para la temporada Número 2 Si sale En las cuentas de Garena A nivel global Ojo Yo diría que sí No Pero vamos a decir Que estoy 90% seguro Porque realmente No es una confirmación El hecho de que esté Una imagen No quiere decir Que se venga Al principio Puede ser que lo metan Por ahí A media oja de temporada No lo sé Pero por supuesto Este nuevo vehículo Que es exactamente El de Warzone Va a tener Va a tener muchas Muchas mecánicas En las cuales Vamos a poder desplegarlo Es decir No mecánicas Sino formas de utilizarlo A nivel de escuadra Como protección También recuerden Que se van a venir Un par de cositas más Como personajes En la nueva tienda De créditos Nuevas armas épicas En la tienda De créditos Hay muchos rumores De un nuevo evento Que va a ser parecido El de Caballeros Divididos Que vamos a ver Si se reconfirma Con un montonazo De cosas nuevas también Tenemos que esperar A ver si van a estar colocando Como en las últimas Cuatro temporadas Inicio de sesión diario Con Caja Azul Con personajes gratuitos Lo más probable Es que sí Pero yo creo Que con esto Ya estamos cubriendo A nivel general Todo lo más importante Les coloco De todas maneras En caso de que no lo hayan visto El video mío de ayer O mis compañeros youtubers De esta mañana Lo que son las recompensas Con el personaje Que pido disculpas Ayer me había confundido Con pensando que era Un mercenario ruso Por la bandana que tiene Y que estaba sin camiseta Pero es un Kruger Entonces Bueno muchas personas Están diciendo que es muy parecido Al que salió por la temporada Ocho o nueve Díganme abajo Que es lo que opinan Recuerden que hay muchas personas Que no pueden comprar Pase de temporada Y es una bonita oportunidad De poder obtenerlo De forma gratuita También las armas Y las skins Estaba viendo muchas personas Que están hypeísimas La Karambit Va a ser la primera vez Que vamos a tener una gratuita La primera fue la temporada Número 1 Que era muy costosa Luego la han colocado En cajas o en ruletas Ahora la va a estar dejando De forma gratis Así que es una linda oportunidad Para todo el mundo De poder tener Al menos una en su inventario Independientemente De que no les guste O si les guste demasiado La skin de las armas A nivel de contenido A nivel de mapas Modos Y todo esto Creo que sigue Una temporada espectacular Y ojito que todavía No sabemos Que eventos nos tienen preparados Que desafíos O que montonazo De otras cosas gratis Nos van a estar dando Los desarrolladores Por ahora estoy convencido De que va a ser Una de las mejores temporadas Que vamos a estar teniendo A nivel ojo De contenido Y desarrollo En cuanto a lo que nos pueden ofrecer Pero todavía La gran incertidumbre Y lo quiero dejar muy claro Porque a veces Las personas Se molestan conmigo Porque yo me emociono muchísimo Con el contenido Que si viene gratuito Y pases de temporada Pero siempre Pero siempre dejo muy muy claro Que evidentemente Porque yo También me veo afectado En mis directos Ven allí Que siempre me estoy quejando Del montonazo de lag Y los bugs Y todo esto Que afectan a todo el mundo Creo que nadie se salva Por supuesto Quiero que el juego Lo optimicen Y quiero que todas Las personas Que no pueden jugar O que juegan De una manera Fastidiosa Con panteas negras O lo que sea Puedan volver a disfrutar Del juego Lo antes posible No digo que para temporada 2 Ya el juego Sea la locura de bien Un montonazo Optimización Y bueno Ya todo es Un jardín de rosas Las cosas No se solucionan Tan rápido Pero que por lo menos A partir de la temporada Número 2 Podamos sentir Que primero la curva De mala optimización Se frene Y empezamos a sentir Como que una mejoría Y que bueno De aquí a temporada 4 5 6 o 7 En los próximos meses Ya sintamos Que poco a poco El juego Va tomando otra vez Como que Los rieles ¿No? Esa vendría siendo La idea De todas maneras Es una incertidumbre Que hasta que no llegue La temporada Por supuesto No vamos a saber La respuesta Ya saben Recuerden que les quedan Solamente 3 días Para rankear Los que no han completado Desafíos Los que no han llegado A legendario Multijugador O en Battle Royale Colóquense Las baterías O las pilas Como dice mi país No pierdan el tiempo No lo dejen Para último día Reinicio de rancos Este miércoles Y nueva temporada Pase temporada Este miércoles Pero antes del miércoles A partir del lunes Sea lunes Martes O el miércoles En la mañana Los desarrolladores Dijeron que podemos Estar esperando La nueva temporada Con parte del nuevo contenido No olviden compartirlo si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!